Música 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 Ví a San Salo, un sitio muy perigoso que tenía muchas cosas que suceden en Brasil Sao Gonzalo tiene la menor renta per cápita de Río de Janeiro, es la segunda mayor ciudad del estado y la que tiene menor renta per cápita. Mucha violencia, mucha pobreza Para nosotros es un poco difícil, porque no me gusta recordar nada de lo que sucedió en el pasado Cuando él nació fue muy difícil, su padre estaba desempleado, el abuelo estaba en paro Pasamos por lo que pasamos, pero no desistimos de su fútbol Lanzaba el balón contra la pared para recuperar el balón y dominar el balón Ahí comencé a percibir cuando lo llevaba a la calle que tenía mucho control para ser un niño pequeño y él tampoco soltaba el balón Cuando comenzamos los entrenamientos, ya percibimos en él unas cualidades técnicas por encima de su edad Así que comenzamos a poner a Vinicius a entrenar en una categoría dos años mayor que él e incluso así continuaba destacando Todo el mundo tenía grandes esperanzas puestas en él Lo sacaba un poco de la calle Lo sacaba un poco del entorno peligroso De todos los males que hay en las favelas de Río Mi padre fue trabajar en São Paulo para yo entrenar para tener dinero para entrenar y trabajaba todos los días todos los días trabajaba y no me hablaba que estaba trabajando todos los días decía que estaba de día libre para que yo me quedaba con la cabeza tranquila y pensar solamente en jugar al fútbol Fui a a la equipo principal de Flamengo Estaba ansioso porque pudiéramos venir a vivir aquí era su sueño Siempre decía que el día que cambiara su vida nos daría un hogar Rakaná lleno la afición gritando su nombre y ahí el entrenador te saca saca a un niño de 16 años en un partido muy difícil Él estaba realizando los sueños de todo el mundo Uno de los mejores momentos de mi vida De nuestra vida Fue muy bonito Veíamos a toda la afición gritando su nombre Fue muy emocionante Todos sus amigos que estaban alrededor Ninguno aguantó las lágrimas No había nadie que no llorara al verle saltar al campo Un niño que viene de Sao Gonzalo Hasta que llegó el momento de escoger y escogió Hablamos con Vini Y Vini Quiero ir al Real Madrid Hoy presentamos a Vinicio Júnior Y Ronaldo que es una leyenda del fútbol Una leyenda de Madrid La más grande esperanza del futuro del fútbol de Brasil Fue uno de los días más felices de mi vida Un portento físico Mucha velocidad explosión Es incuestionable la calidad y el gran talento que tiene Dentro del campo consigue demostrar que él está feliz ahí Y creo que eso gusta al aficionado Creo que irá muy lejos Creo No Tengo la certeza El futuro de Vini Ser el mejor jugador del mundo El balón de oro Campeón de la Champions League y del mundo con Brasil Vinicio del futuro Lo veo que que va a ser quedar en Madrid por mucho tiempo que va va a ganar casi todo aquí y va a ser muy grande